Música Hello beautiful people de Orgullo Gamer Bienvenidos al canal, soy Pukobi Y si, como veis voy con la misma ropa del capitulo anterior Porque estoy grabando del tirón Vale, estoy super enganchado al puto Resident Evil 7 Y tenía muchas ganas de continuar Así que voy a jugarlo, voy a jugarlo del tirón como os digo Vamos a seguir jugando Ya sabéis que nos quedamos en el enfrentamiento con el box Con el box, con el boss, con el padre Una vez más Pero, pero, pero antes vamos a hacer una cosilla Porque se me ha ocurrido Recordáis que cogimos la llave escorpión, vale Y no recuerdo bien donde estaba Pero recuerdo Que había una puerta Que creo que no sé si era con la llave cuervo Con la llave escorpión Creo que con la escorpión donde estaba la escopeta Pero igual podemos coger la escopeta Vale, hemos estado andando muchos capítulos Cartuchos de escopeta, ¿recordáis? Así que vamos a intentarlo Vamos a cambiar el juego ya Vamos a jugar a Resident Evil 7 Tranquilamente Vale Y bueno, pues vamos a ello Vale No habéis escuchado la melodía a fondo de De Orgullo Gamer Bueno, se me ha olvidado Lo vamos a hacer No pasa nada Habéis escuchado mi voz Mucho más melódica ya Así que vamos a ello Vamos a, volvemos a Resident Evil 7 Es que estoy justo justo donde lo dejamos Y vamos a ponernos Vale Y ya estamos en faena ¿Va todo bien? Sí O sea que vamos a volver a Tras Porque creo, 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 creo Creo que hemos matado a todos los Puyenteros bichos asquerosos estos Así que ya no va a salir más Vamos a ver si tenemos Tengo líquido Vale Vamos a ver Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a intentar Pillar lo que es la escopeta Creo que era por aquí, ¿no? A la derecha Y luego a la izquierda Vale Porque nos vendrá muy, muy bien Vale Vale, recordáis Por aquí había una Vale, aquí hay una llave de estas Oh, mirad, mirad Es un atajo Vale, genial Primero un atajo Vale Y después Y después Vale, ahí me marca Esto es la escopeta, ¿no? Ah, no Esta no es la escopeta Vale Aquí Vale ¿Qué es eso, tío? Esteroides ¿Qué coño Son esteroides? Fortalece las músculas Incrementando tu salud Máxima Ah, el efecto es permanente Pues nos chutamos Vale Ahora tengo más salud Y vale ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba la escopeta, tío? A ver Hay que buscar una llave de cuervo No, cuervo Escorpión, perdón R R Cuervo ¿Dónde hay una puta puerta, escorpión? Eso es una serpiente Mmm Eh, vale Bueno, hemos dado una vueltilla Vale, eso es un cuervo Por aquí no hay nada ¿Y por aquí? O sea que por aquí ¿A dónde vamos? Vamos al salón Bueno, pues yo que sé Vamos por el salón Y por arriba es por donde hemos venido, ¿no? Yendo para atrás ¿Había alguna? Es que recuerdo, tío Tengo Tengo en mente La verdad Tengo en mente Ah, se viene por aquí Tranquilamente Tengo en mente, tío No sé por qué No sé por qué Una llave Escorpión En algún lado Con la escopeta No, pero por aquí no es Por aquí no hay nada No, no Este es el garaje No, no hay nada por aquí ¿Dónde era, tío? ¿Dónde coño era, macho? Es que no me acuerdo Es que tengo la Tengo, tengo la cabeza La escopeta ¿Sabéis que se veía como por un huequillo la escopeta y tal? ¿Recordáis? Vamos para arriba Vamos a echar un vistazo arriba ¿Qué dijo? Coño, se ve la escopeta por ahí ¿Recordáis, no? Esos uróboros Mira, la vieja se ha ido ¡Hala! Anciana Por aquí tiene que estar, tío Vale, creo que sí Que es aquí en el cuarto de juegos, ¿no? Mírala 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 La escopeta De Alcalá Abre Hola La escopeta rota Muy pro Estoy cansado de perseguir por el patio A todos esos imbéciles Estos imbéciles La próxima vez que uno de nuestros invitados escape Esconder las cabezas de perro para que no puedan salir Esconderlas en reloj del abuelo de la sala de estar River en la sala de recreo y la sala de disesiones Vale Vale Sí Ah, fue muy bien Una ventadura aportiza Munición de pistola Muy rica Ah, vale, cerré Ruido químico Bastón Balas de escopeta Debajo de la cama hay algo No Aquí tampoco Y aquí Papel Querida señorita Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo de su última revisión Le escribo para comunicarle que terminé de analizar su radiografía Esas áreas oscuras de su cráneo En su cráneo Son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho Las alucinaciones y los ruidos que dice oír Pueden estar relacionados con su desarrollo Si los íntimos se deben a un parásito fúngico Debe ser eliminado cuanto antes No quiero asustarle Pero estoy muy preocupado por su salud Por favor, venga al hospital tan pronto como lea esta carta Como médico suyo Le recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas Crawford Lang Hospital general de Dalby Vale O sea, esta peña está contaminada por algún tipo de enfermedad rara Relacionada con el moco ese Negro que vemos por todas partes Que transforma a la gente En bichos raros En monstruos De hecho Nuevamente muy del rollo de Vamos Joder, no me toque la polla No me toques las cojones Vamos a hacer uno de estos Porque tampoco vamos muy sobraos Y ahora Vamos a poner la escopeta rota No Vale Joder Vamos Vamos, vamos Esto es otra cosa, chavales Que venga ahora Si quiere A tocarnos los huevos, chaval Flipas Ahora sí Ahora, ahora sí Y creo que tenía pólvora por ahí Y tenía Tengo Sí, tengo un componente de este Que me puede Puedo hacer Creo cartuchos de escopeta Pólvora, pólvora No Ah, pero tengo munición de escopeta Vale Y vamos a hacer Más 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 de estos Y Tengo hueco Dos huecos Vale La escopeta en el 3 Me parece Perfecto ¿Cuánto llevamos? Dos horas y 20 Vale He visto que la peña se ha parejado del juego en... Nah En dos horas Así que yo ya... Yo ya me he roto el juego O sea, ya voy mal Estos... Los speedrunners míticos Yo evidentemente no intento ser un speedrunner Estoy disfrutándolo De hecho Como podéis ver Al máximo Vale Tengo algunas Tengo algo No muchas balas Pero algunas balas tengo Te iba a decir Igual tengo la cabeza de perro, ¿no? Pero no Me la ha quitado el cabrón Está aquí Vale, vale, vale Se graba Automáticamente Espera, espera Que esto no lo he pillado Ahora que pienso Claro Esto no lo he pillado Vale Este hombre Pobre hombre A ver si hay pólvora Creo que había pólvora abajo, ¿verdad? Así puedo hacer más balas Ala No sé Nos tenemos que apañar ¿Has visto que había una motosierra ahí? Pero que no se podía coger Pólvora Coge la coño Y abajo Nada Vale Tenemos que apañárnosla Para que el tío Nos deje coger la Nos deje coger la Nos deje coger la motosierra No sé cómo lo vamos a hacer Supongo que A escopetazos Porque con el cuchillo Pues no ha funcionado Las cosas como son Hola papi Para abajo Ahora tengo la escopeta, chaval Joder Joder, tío De primer Déjame en paz ¿Veis? No puedo cogerla Joder Vaya niñazo Te has llevado, chaval Déjame Déjame Súper rápido, ¿eh? Vaya hostia, chaval Sí El del que te mueres No me jodas No me digas las cosas, mamón Eh Huye Huye Ahora, 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 ahora Corre Corre Sí, sí, sí Y tan genial, mamón Tiene la solución Corre ¿Dónde está? Corre Échate un medicamento Anda, majo No sé cómo se hace ¿Eh? ¡Uuuuuh! ¡Qué pupita! Corre Corre Estoy muertísimo Está loquísimo Está loquísimo, ¿eh? Cualquier No sé cómo se hace Tiene la solución Acá loquísimo No sé cómo se hace Pasa Marcar No sé cómo se hace No sé cómo se hace El del que hace No sé cómo se hace No sé cómo se hace ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? No la había visto, chaval No está mal, no está mal No sé cómo tengo que matarle, tío A ver No sé cómo tengo que matarle Pone como que cargar ahí Como dándole a las dos Pero no sé cómo lo hago, tío Su puta madre Su puta madre Su puta madre Vale, a ver Más o menos le tengo pillado el truco Lo que pasa es que no sé cómo Cortarle bien con la motosierra Vale Hay que darle caña primero un poquito Sin más, darle unos tiritos, guapos Venga, va Venga, papi Vamos a darnos de hostias Vamos, papi Uy, eh Siempre me da la primera, tío No me jodas Ven aquí, anda Tontorrón Toma Tú matame Que yo volveré a por ti Sí, no lo dudo Porque eres muy pesado Ala Las armas no sirven mucho Que no, eh Eh, que te acabas de meter un pedazo de balazo Que flipas Tú qué día que vas Toma Qué coño eres, tío Eres muy feo Ya más Pilla la motosierra Pilla la motosierra Vamos Vamos, píllala Qué coño eres, tío Tío ¡Ah, qué! ¡Ah! Venga ¿Ahora qué ponían? Ponía ¡Ay, ay, 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 ay! Esa hay que... Ah, esa es Esa es buena, chaval Yo sé que te vas a enterar, mamón, ven aquí Pero ven por aquí, anda Está muy loco, ¿eh? Corre, huye Muy bien, y échate, échate No, no, sí, no me creo nada Es que, es que yo He venido aquí por mi novia Que encima me intenta matar una y otra vez No te mueres, ¿eh? No, no Ojalá, pero no te mueres, cabrón Me ha matado Lo tengo ¿Qué pasa, chaval? ¿Por qué estoy tan muerto? Esto no lo había visto nunca ¿Y ahora qué? ¿Cómo que no puedo estar esto solo? ¿Pero estamos locos o qué? Me voy a matar ¿Pero qué hago? ¿Qué mierda, tío? Pero, tío ¿Qué nerviosito me está poniendo el mamón? Mamonazo No se ha acabado aún, ¿no? No se ha acabado aún Todavía no Acabará cuando Yo lo diga Todavía no Aún me queda mucha cuerda que dar Mucha, mucha guerra que dar Ahí va Que reviento el micrófono y todo Venga, venga, venga ¡Hala! A cascarla No me jodas ¡Vamos! Joder, he reventado el micrófono Y todo el nerviosismo que me estaba poniendo, ¿eh? ¡No te levantes! Muérete, chaval Por favor Por favor Mira, pues ahora tengo una motosierra Muy bien Munición de escopeta rica He gastado pocas balas, ¿eh? Muy poquitas Ah, mira Un cerdo O una cabra O yo que sé Vale, no hay nada Eh Medicamento normal ¡Uuuh! ¡Hostia, tío! ¡Qué pesado! Me ha matado dos o tres veces, ¿eh? La madre que Que lo parió, tío Joder Menos mal Mira que Truño Te vas a levantar Tarde o temprano otra vez, ¿verdad, mamón? ¿Esto qué? Oh, mira, la motosierra Me he cargado el micro y todo Desde la tensión que me estaba poniendo el tío ¡Qué pesado, chaval! ¡Hala! No me jodas Tenía una puta motosierra y me la he cargado No me jodas, tío Vamos a ir con la pistola Vamos a ir con la pistola Porque habrá hombres mierda fijo Ah, vale Si está simplemente La entrada Lo que pasa es que ahora tengo la llave de perro, ¿no? ¡Uuuh! No rompas más Mi pobre corazón Vale Eh... Del tirón Vale Nos vamos del tirón Pero ya A ver Esto como era Hemos visto todo ya, ¿no? Menos el taller Estaba chapado por el otro lado Y que no se podía ir Así que supongo que no se puede ir todavía A ver Estos... No va a haber más moñigos Vale Ahora si va por aquí Sí Derecha E izquierda Perfecto Alguien está cantando la ocasión del principio Será la niña Su puta madre Es la puta vieja Anciana ¿Qué hace usted cantando? Mira qué ojos de lo que me sigue con la mirada Me ha pegado un susto de muerte Hija de perra Que no la puedo matar, ¿eh? ¡Cale el cuchillo! ¡Collo! Bueno, va Venga 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 Que ha estado de puta madre ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo para dejar? Vamos a dejar Esta hierba Vale En un momento tengo tres medicamentos Tengo algo de munición Nos vamos a llevar la llave de momento Vamos a grabar, por supuesto Después de matar el pesado del padre Y nos vamos del tirón al salón Anciana Es usted muy creepy Y este es el salón, ¿verdad? Deja de cantar Vale, ya tenemos la escopeta Y ahora, tercera cabeza de perro Vamos Que nos vamos Literalmente Ya estoy en la calle No vas a escapar En ello estoy En ello estoy Captura de pantalla Vale Pues Yo que sé Nos vamos Creepy banco Muere Muere Mira una hierbita Eh, cosas Pólvora Vamos Pero no tengo mezclador No No tengo mezclador Es esto Este no es un Este es uno de piedra Tío Una planta podrida Y por este lado De la escalera ¿Qué? Eh, una planta Por ahí Estoy viendo Esto Coño, una ganzúa Qué rica Vamos Y aquí veo una planta Coño, cógela Espera, por ahí ¿Por ahí qué? Qué hostias Qué cojones Tío Eh Moneda antigua Tío Coño Vamos a la caravana Esta Eh, acabo de ver El muñeco Hostia, estoy teniendo Una vista Qué flipas Eh Yo no sé Qué me pasa Chaval Uh Zona tranquila Y segura Muy rica Vale Buena Sujetador de De Zoe ¿Qué es eso? Una pipa Pistola rota Mmm Eh Bueno Pues vamos a seguir Dejando esto Dejamos la ganzúa Vamos a dejar La llave Scorpion De momento Vamos a dejar Esto de aquí Vamos a grabar Un poquito más tarde Un poquito más tarde Un momento Vamos a Pillar la moneda Joder Llamadita Hola Qué tenso Buenas Estoy Estoy Vamos Amor Necesita amor Mi familia Estamos contaminados Ya La había La había deducido Ya Suero Debería eliminar Debería eliminar Esa fuerza Del cuerpo Solo si no estás En estado avanzado Bien ¿Dónde está? Si supiera Dónde estás Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa vieja Si lo conseguimos Salvaría a mí Y nos iríamos Sí Y yo también La casa está Junto al agua Vale Ahora tenemos que ir A la casa vieja Espero que puedas Con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Y ahora vamos a cambiar Ahora vamos a cambiar De enemigo Del padre a la madre Vale Pues esto es muy Resident Evil También ¿no? Es una neurotocina O así Que está contaminando A la gente Bastante Resident Evil De hecho Vamos a pillar La moneda antigua Que estaba Allí Aquí no puedo subir ¿no? No Oigo ruidos raros En general Como siempre Vale Moneda antigua Vale Vale Por aquí Deuzco que hay que ir Así que no vamos a ir Todavía Vamos a investigar La zona Parece que está Tranquilita además Oigo unos ruidos Muy hardcore ¿Vale? O sea Tal cual ¿Qué es esto? Suplementos Bueno Vamos a pillarlos Aunque no No me entusiasman Esto es una parte Que supongo Que habrá que ir luego Supongo Esto se ha chapado Pólvora rica Y otra vez se va por ahí Vale Vamos a hacer No, no tengo Ah, coño Calla Joder Vamos a hacer nada Ahí hay luces ¿Eh? Rollo navideño Es muy guapo A ver Vamos a dejar Pólvora Suplementos Moneda antigua Tengo dos Dos Vamos a pillar La pistola rota Está rota Podría Podría repararse Con un kit de reparación Vale No tengo kit de reparación Así que la pistola rota Se va Al baúl De los recuerdos También Más cosillas El sujetador ¿Qué es esto? Esteroids Incrementa la salud Stabilizer No sé No sé lo que pone No pone No sé lo que pone ¿Qué es eso? Ah, vale No hay nada Vale Pues yo que sé Pues no Aquí es para ver cintas Vale Las monedas antiguas Valen para esto Para comprar cosas Esto es una magnum Vale 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 Pues no sé cuántas tengo Hemos sido tarde para ellos La familia Vale 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 No hay ningún muñequito de estos ¿No? No Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo Que papá y mamá Esto es culpa de ella Debería escaparme No, no puedo Si se da la cuenta Me mataría Nice Esta mujer que vino con ella Mía seguro que sabe algo Si hubiera el suelo Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando ¿Cómo que Mía vino con la niña? Hostia tío De momento no entiendo nada Vale Vamos a pillar las monedas Vamos a pillar este Que te da más salud Sé que podría pillar la magnum Pero Pero, pero, pero Vamos a pasar de la magnum Nunca soy muy de pistola Yo soy muy de escopeta Así que vamos a Amigo Amigo mío De momento no vamos a pillar la banda Vamos a comprar esto Que da Salud Máxima Que da más salud Sí, bueno Da más salud Y después compramos eso Que no sé para qué vale Es que no lo veo No sé lo que pone Vamos a dejar aquí Las monedas Y vamos a ir un poquito Vamos a avanzar un poquito Vamos a ver por lo menos Lo que es la casa antigua esta Por lo menos para verla Ahora que acabamos de grabar Vamos a echar un vistazo Se va por aquí, ¿no? Sí Algunos ruidos, tío Que joder Su puta madre ¿Qué será eso, tío? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Recuerdo este puente ¿Recordáis este puente? Con Mía En el vídeo Aquí hay muñecas, ¿no? Sí, sí, sí Es el mismo puente Vale Oh, mira la clara boya Qué guapa Vamos a la casa antigua Aquí, entonces Tengo que pillar el El rollo ese Que he visto antes Que parecían lanzallamas Bichos Vamos a pillar la pipa Eh Moscas Joder Moscas del tamaño Vamos De mi cabeza 8 de febrero de 1802 Y tan antigua que esto ¿Dónde está? ¡Hala! ¿Veis? Ahí estaba la niña ¿Recordáis? La niña que decía Eh, eh, eh Ah, joder Es antiquísima La casa, ¿eh? ¿Veis? 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 Es algún tipo de plano Para construir lanzallamas ¿Recordáis que pillamos Una parte Pero mía Pues no pilló más que una Y no se pudo hacer? Vale, pues por lo que veo Necesitas otra parte Mmm Ah, mijo mío ¡Hasta luego! Hasta luego 150 millones de bichos No No, no, no No es una buena idea Ella está arriba No vayas Vale, por ese lado No puedo ir Pero ¿Y qué? Eh ¡Hijas de puta! Por este sí Por este sí Por este sí No, no voy a coger eso Vete 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 Vete, coño Quita muy poco, ¿eh? Vale, aquí es donde estaba la madre ¿Recordáis? Mapa de la casa vieja Muy útil Vale, vale, vale Vale, 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 vale Juego Hostia, este juego es grande Este juego es muy grande Bien, amigos ¿Nada por aquí, en serio? Sí No, no hay nada, ¿no? Vale, aquí estaba la pieza Que ahora no está La hay que buscarla Y aquí está la lanzallamas En el vídeo, claro Munición de escopeta Muy rica Fluido químico Muy rico también ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ¿Podemos hacer balas? No tengo pólvora Vamos a esperar el momento Entonces Quiero balas Mira, 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 mira Aquí está el mango Del lanzallamas, chavales Vamos a verlo Sí, señor ¿Y esto de aquí qué? ¿Joder, una mochila? Dime que tengo más espacio Vamos Vamos Y encima esta es zona segura, ¿no? Sí, 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 sí Joder Qué grande, chaval Ya, ya Yo es que tenía muy poco espacio, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Balas El lanzallamas vamos a dejar Ahora que hemos pillado más espacio Y vamos a pillar balas Puedo hacer balas de escopeta, tío Solo puedo hacer balas de pistola, tío Vale, a partir de ahora vamos a utilizar todo en balas Vale Vale, vale, vale Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a grabar Vamos a grabar aquí Aquí mismo Vamos a grabar aquí Y vamos a dejar este capítulo aquí ya En esta parte de la casa vieja Vale Vamos a dejarlo aquí Porque si no se va a largar demasiado Vale Seguimos con la parte pura Resident Evil Sin tanto susto, sin tanto miedo Más bien exploración, pasilleo Resuelve el puzles Pero a mí me sigue pareciendo un juego brutal Me lo estoy pasando de verdad genial Me lo estoy pasando muy muy bien Parece un juego un triple A Puro duro, de verdad O sea Para PlayStation y Xbox están 60 pavos Que la verdad es que 60 pavos duele pagarlos Pero es que ya os lo comenté en el primer capítulo Yo pagué 25 en Instant Gaming Vale, que no es por hacer publicidad Yo no me llevo nada de Instant Gaming Pero 25 pavos por este juego Es súper recomendable Y merece muchísimo la pena Nosotros nos vamos a despedir aquí Nos vamos a despedir aquí Este cuarto capítulo ya creo Del Resident Evil 7 Ya sabéis like si os ha gustado Suscribíos a OrgulloGamer Suscribíos a mi canal si os interesa Nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil Un saludo y hasta la próxima Chao amigos Chau 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 Chau